El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme, ya tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches aún me das Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Tu oficio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? ¿Qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? ¿Qué será, qué será de mí si tú te vas? El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué sí te vas? Sí, 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 sí Declaro hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . 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